No tengas miedo cuando estés allá. No estarás solo. Tendrás amigos que no olvidarás en toda tu vida. Está bien, abuelo. Tienes razón. Me uniré al ejército de inmediato. Y le diré a esa gente que cambié de parecer. Harás lo que es mejor, Berg. Y si quieres saber mi opinión, deberías denunciar a esa gente. Bienvenida, señora Gungus. Gracias, Nilay. ¿Le digo que está aquí al señor Mehmet? No, hablaré con Bajar primero. Está bien. Hola, ¿puedo entrar? Ah, claro. Hola, ¿cómo estás? Bien, cariño. ¿Y tú? Bien, siéntate. Bajar, el dinero está en la cuenta. Ay, cariño. Gungus, no puedo explicarte lo feliz que me siento. ¿No es mi familia también? Claro, claro, lo es. Pero lo que hiciste... Esa empresa era muy importante para ti. Trabajaste mucho y es fruto de tu esfuerzo. Nada es más importante que mi familia. Ay, Gungus, eres sorprendente como agradecerte. Gracias. Adiós.